Saludos internautas. El Sol no es sino una de las muchas estrellas que existen en la Vía Láctea. Un tipo de estrella enana amarilla lo suficientemente longeva y estable para permitir la vida en nuestro mundo. La Tierra. A una distancia del Sol adecuada donde la vida es posible. Esta es la llamada zona de habitabilidad. La Tierra se encuentra justo en el extremo de la zona habitable, donde puede existir agua en estado líquido. Pero el Sol y la posición de la Tierra no son los únicos elementos que han hecho posible la vida. Hoy descubriremos que nuestra galaxia, la Vía Láctea y el lugar que ocupamos, también ha sido determinante para la vida. Mucha gente cree que el Sistema Solar es el Sol, que está inmóvil en su centro, y ocho planetas giran a su alrededor. Pero la realidad es muy diferente. El Sistema Solar, tiene un diámetro de 3,74 años luz. Y desde el Sol hasta sus límites, 1,87 años luz. Aunque toda su masa se concentra en un área de sólo 4.500 millones de kilómetros. Donde se encuentra el Sol y los planetas que lo orbitan. Habréis visto infinidad de veces, imágenes de los ocho planetas y el Sol, representados con sus órbitas. Pero esas fotos no están a escala. Para representar fielmente los planetas y todo el Sistema Solar, necesitaremos un gráfico en 3D. Vamos a ver las verdaderas dimensiones de nuestro Sistema Solar. La Luna y la Tierra, se ven a menudo de esta manera. Pero no es una escala real. La distancia real entre la Tierra y la Luna, sería aproximadamente así. Nuestro Sol. El astro rey del Sistema Solar. A 58 millones de kilómetros de distancia del Sol, llegamos a la órbita de Mercurio. Y Venus. A 150 millones de kilómetros, la órbita de nuestra Tierra. Entre un planeta y otro, hay una distancia que se mide en cientos de millones de kilómetros. A 228 millones de kilómetros, la órbita de Marte. El planeta que llama tanto nuestra atención. Más allá de Marte, nos encontramos con el Cinturón de Asteroides. Una vasta región llena de asteroides. Posiblemente de un planeta que no se llegó a formar. Uno podría pensar que es una zona plagada de asteroides muy juntos. Nada más lejos de la realidad. La distancia entre los asteroides es de alrededor de 5 millones de kilómetros por término medio. El gigante gaseoso del Sistema Solar, a unos 778 millones de kilómetros. A partir de aquí, las distancias entre los planetas son mucho más extensas. Así como los planetas rocosos están más apretados, los planetas gigantes están separados unos de los otros miles de millones de kilómetros. Y llegamos a la órbita de Saturno. Para encontrar a Urano debemos recorrer miles de millones de kilómetros. La órbita de Urano. Las distancias entre planetas cada vez son más grandes. Con lo que debemos aumentar exponencialmente la velocidad. La órbita de Neptuno. A partir de aquí entramos en la zona llamada el Cinturón de Kuiper. Y medimos las distancias en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Aquí, es donde abundan cuerpos rocosos helados y cometas de corto periodo. En la zona más interior, nos encontramos a Plutón, uno de los planetas enanos. ¿Os pensáis que aquí acababa el Sistema Solar? Llegamos a la heliopausa. Es un límite teórico aproximadamente circular o en forma de lágrima que señala el límite de influencia del viento solar y empieza el espacio interestelar. Para salir realmente del Sistema Solar, debemos salir de la influencia del Sol. Es decir, lejos de los efectos del viento solar, su gravedad y su campo magnético. Debemos recorrer una gran distancia. El doble de la distancia que hemos recorrido hasta ahora, para llegar a la última frontera del Sistema Solar. La nube de Oort. Más allá, nos encontramos con la nube de Oort. Un lejano y gran depósito de pequeños cuerpos helados, en el borde de nuestro Sistema Solar, que está entre 2.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol. Abundan billones de cometas de largo periodo. Quizá nuevos mundos se oculten en la oscuridad en esta región. En su borde exterior, ya no hay influencia gravitatoria del Sol. Con lo que es el verdadero límite del Sistema Solar. Se ha anunciado varias veces a bombo y platillo, incluida la NASA. Todo hay que decirlo, que la sonda Voyager 1, fue el primer objeto en salir del Sistema Solar, lo cual no es del todo cierto. La nube de Oort, es considerada el verdadero borde exterior del Sistema Solar. Con lo cual, aún le queda mucho para salir. Es cierto que es la nave espacial más alejada de la Tierra, y la única en el espacio interestelar, pero aún sin salir del Sistema Solar. Quedándole unos 17.700 años aproximadamente para salir de la nube de Oort. Entrará en esta, en unos 300 años aproximadamente. En realidad, la zona en la que ha entrado la Voyager, es la denominada espacio interestelar. Que es lo que hay justo después de la heliosfera, como hemos visto en la animación por ordenador. El Sistema Solar es inmenso. Y hay mucho más que el Sol y ocho planetas. Es una región llena de docenas de planetas enanos, más de 170 satélites, millones de cometas y asteroides. Entre ellos, posiblemente hay más asteroides procedentes de otros sistemas estelares. Los planetas se muestran alineados con respecto al Sol. Es decir, las órbitas tienen una inclinación muy similar. Si dibujamos un plano que una los centros del Sol y la Tierra, tendremos el denominado plano orbital, o eclíptica. Como vemos, la posición de los demás planetas no difieren demasiado de este plano. Solo Mercurio se sale unos 6 grados de ese plano. Ahora comprenderás que cuando enviamos naves espaciales a los planetas, mediante una transferencia Hochman, nos es mucho más fácil enviarla a planetas que estén perfectamente alineados. Mercurio, y sobre todo Plutón, al estar lejos del plano de la eclíptica, las transferencias orbitales son mucho más complicadas y costosas. El fenómeno de los planos de la eclíptica, tiene la explicación en la formación del sistema solar. Cuando se formó el sistema solar, en sus inicios, el sistema solar no era más que una gran nube de polvo. Debido a la interacción gravitatoria, el centro de esta nube, empezó a ser cada vez más denso. Y acabó colapsando para formar una protoestrella. Lo que luego sería el Sol. Tanto la nube de polvo, como la protoestrella, formaría luego los planetas. Se encuentran girando en un mismo plano. Ya que anteriormente formaban un todo. Es decir, permanecen en la posición que fueron creados. Por eso se cree que Plutón, no se formó con el sistema solar. Sino que fue atrapado por la gravedad del Sol. El sistema solar, se encuentra a una distancia de unos 27.000 años luz del centro galáctico. De la Vía Láctea. Una galaxia espiral barrada, con más de 200.000 millones de estrellas. Y con un diámetro de 100.000 años luz. Creemos que la Tierra y los demás planetas, giran alrededor del Sol, en órbitas elíctricas. Pero la realidad es muy diferente. Porque el Sol se mueve, y eso tiene como consecuencia que los planetas sigan al Sol, que se mueve por la galaxia, y da una vuelta en torno a esta, cada 225 millones de años. Este es el verdadero movimiento de los planetas y el Sol. El sistema solar tiene una inclinación de 63 grados con respecto al plano de la Vía Láctea. Pero aún hay más. En nuestro viaje alrededor de la galaxia, puede que nos encontremos meteoritos, planetas errantes, o algún tipo de objeto, que entre en el sistema solar. Así como hay planetas con zonas de habitabilidad, la galaxia Vía Láctea, también tiene esas zonas, donde es más posible la vida. La zona de habitabilidad galáctica, forma un anillo alrededor del centro de la galaxia, desde unos 13.000 años luz, hasta los 32.600 años luz de distancia, respecto al centro de la Vía Láctea. En esta región señalizada en verde, es en la que pueden aparecer sistemas con planetas, capaces de albergar algún tipo de vida. Más allá de su límite exterior, la metalicidad de las estrellas es demasiado baja, como para permitir la formación de planetas celúricos como la Tierra. Y más cerca del violento centro galáctico, la exposición a eventos altamente energéticos, como las supernovas, sería muy hostil para la vida. Nosotros estamos en una posición privilegiada. Habitamos en la zona de habitabilidad. Una posición alejada del centro galáctico. Fuera del alcance de la radiación del núcleo. La velocidad del Sol en su órbita por la galaxia, ha permanecido estable, y ha impedido que se cruzara en su camino con supernovas, y otras perturbaciones, que hubiesen puesto en peligro la vida. Si existen civilizaciones extraterrestres, deben estar situadas lejos del núcleo galáctico, y de las afueras de la galaxia. La Tierra en realidad, es como una gigantesca nave espacial. No sólo girando alrededor del Sol, sino por toda la galaxia, en una bella y rítmica sinfonía espiral. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el Gmás, y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales, y deja tu comentario. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.